Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Rios y bienvenidos a este canal. Gracias por darle play a este video. El día de hoy les tengo un haul de una tienda, bueno son dos tiendas que la mayor parte del tiempo han visto aquí en mi canal que son Runway y Shein. En la descripción les voy a dejar todos los enlaces a estas prendas. Esto fue enviado para yo poderles mostrar. Así que vamos a comenzar. Pero les tengo una noticia, una muy buena noticia. Tenemos un sorteo al final de este video para que se queden. Se van a poder estar ganando todo lo que tiene dentro de esta bolsa que son un montón de productos de maquillaje. Que son un montón de productos de maquillaje, accesorios, cositas así. De todas las marcas, de productos que yo he comprado, que no utilizo, productos que me mandan. Entonces un montón de cositas también van a ir incluidas algunos productos de nuestra tienda que es www.lupitarrioshop.com. Si gustan pasar y apoyar tenemos suéteres, camisas que estamos vendiendo. Por ahí ya varias conocen de esta página, de esta tienda. Si gustan apoyarnos, en la descripción les dejaré el enlace para que pasen a apoyar. Y pues nada, ahora sí al final les, más o menos les platico un poquito más. Vamos a comenzar. Voy a comenzar con la ropa de Romwe. Por lo general me ha tocado buena suerte, no porque sea blogger, ellos me mandan lo mejor. He leído algunos comentarios donde dicen eso, pero realmente yo he comprado también y la ropa no se nota distinta que no sea para blogger o que sea para blogger, ¿saben? Pienso que es suerte. Hay en ocasiones que me ha tocado así como deshilada la ropa o así cualquier detallito, pero en realidad yo, a mí no me importa, no soy así que, uy, tiene un hilito salido. No, no me van a quebrar la cabeza en eso. Pero sí, de repente tienen así hilitos salidos que eso se los puedes cortar o con un encendedor y voilà. La primer prenda es un set de súper primaveral, de unos colores muy, muy bonitos, muy veraniegos. Me lo quiero poner antes de que se vaya la colorcita porque ya aquí donde vivo ya comienza a hacer frío, ya se siente a todo lo que da el otoño y viene con un top y me imaginé que se miraría bonito. He estado viendo muchísimas fotos de chicas que están utilizando unos trajes así, a lo mejor con unos taconcitos. Creo que tengo unos rosas. Se miraría muy bonito para una sesión de fotos, a lo mejor para tu cumpleaños o algo. Este, el top, no tiene esponjas en lo absoluto. Es simplemente el material. A mí me encantó muchísimo. En la descripción les dejo la talla. No estoy realmente segura de qué talla es. Otra cosa que encargué fueron estos brachitos que me encantaron. Se me hicieron súper bonitos y no sé por alguna razón dice Shein, pero son de la página de Runway. Me imagino que Shein es una compañía tan grande que ya pertenece Runway a ellos. Algo así. Es mi conspiración. Casi estoy segura. Pero sí, eso es lo que me imagino que es la misma porque me encantaron y yo por lo regular soy 7 o 8 y estas son en número 38. Me encantaron. Se sienten de muy buena calidad realmente. Ahora, esto me va a servir muchísimo para la temporada que viene, que les digo, ya se siente el frío. Esta chamarra la había encargado ya hace tiempo, hace como dos meses me parece, pero me había llegado algo grande. Me quedó como flojita. Entonces lo que hice fue pasársela a mi mamá y a ella le encantó. Y creo que si siguen en el canal de vlogs la han visto que me encanta esta chamarrita y se le ve hermosa. Entonces me gusta mucho el estilo. Me gustó el material. Este es como gamusa con un poco de cuero con... como si fuera cuero, pero no es. Y cierre, no sé. Me gustó mucho. Y sí está algo gruesita. Tiene muchos detalles así padres que me gustó y la volví a encargar. O sea, como ya me gustaba, pero no me quedó. Y luego cuando llegó la vi cómo era y me gustó más. Entonces la volví a encargar. Y ahora sí la encargué en una talla más pequeña para asegurarme que me quedara. Siguiente cosita que tengo aquí es una falda. Ya saben que se va a necesitar en esta época del año. Ya sea con una chamarrita de cuero. Te imaginas una blusita blanca, fajada y una chamarrita de cuero como esta, negra. Me imagino que se ve bonita o con una de mezclilla. No sé. Esto es un básico. Una falda gris. No sé ni por qué no tenía. Tengo negra, pero gris no tenía. Pero ya negro. Me encantó. El material se estira y está gruesita. Y el elástico de aquí está grueso. Entonces eso quiere decir que no se me va a encajar. Ahora, yo ya me estoy previniendo para la temporada rica. Es creo que mi favorita como el otoño. No está ni muy frío ni muy caliente aún, pero más fresco que caliente y más caliente que frío. Fue un trabalenguas total. Me encantó. Este es como un tipo cabardina, pero muy, muy delgada. Algo larguita, pero no tan largo. O sea, tiene como cuando te quieres cubrir, pero no demasiado. Como quieres que se vea ese efecto padre que ya llegó el otoño, pero no tan calorosa, ¿saben? Como los lugares que es muy caliente y que no sienten tanto ustedes el frío. También trae una cintita para amarrarse a la cintura. Y trae como un tipo bolsitas. Entonces me gustó mucho. Aparte que este color es uno de mis colores favoritos. Se ve hermoso. Bueno, yo creo que les voy a mostrar primero las cosas calientitas. Y luego pasamos a lo veraniego. Creo que son únicamente unas tres cositas. Miré este chaleco y me encantó. Aparte porque se le miraba muy bonito a la modelo. Suelta mucha pelusita eso, ¿sí? Pero de verdad que se siente de buena calidad. Yo pensé que a lo mejor se iba a sentir como medio chefilla o así. No, me gusta. Siento que es como gamusa, suavecito. Pero de la parte de adentro tiene también pelusita. Como si fuera un borrequito. Sí se despeluca. ¿Se puede decir despeluca? Pero tiene bolsas. No sé, muchas veces. De verdad me encantó muchísimo. Y siento que una prenda de estas me va a ser de mucha ayuda para un outfit. Nada más una camisa negra a lo mejor o blanca. O sea, unos jeans y unos botines negros. Y esto encima. ¿No se imaginan? Yo pienso que es un outfit rápido que te ves bonita pero que te saca de apuros. Y son básicos que tienes en tu casa. Unos jeans y una playerita. Ahora, esta siguiente prenda es un jumpsuit que yo ya había encargado. Ya se los había mostrado creo que en el haul pasado. Y este es en color rosita. Lo había encargado en color verde militar. También me encantaba. Y saben como me gustaba. Me gustó mucho como se me miraba. Que decidí elegirlo en tono rosado. Ahora, hace tiempo también les mostré unos taconcitos que había encargado de estas mismas páginas. Que me gustaron mucho porque no estaban altos ni bajitos. O sea, era como una altura súper cómoda. Y volví a encargar otros. Más o menos el estilo parecido pero son en negro. ¿Saben? Tengo mucho. Tengo como otros dos tacones. Pero con un tacónzote hasta acá. Que en ocasiones no es lo más cómodo para salir. Pero quiero traer como ese tipo de huarachito, taconcito. Pero sin andar tan incómoda. Entonces dije estos son perfectos para la ocasión que... Quiero traer tacones pero no quiero cansarme tan rápido. Y aparte que es como un tacón ancho. Y está en tendencia últimamente este tipo de tacón así gruesito. Y me gustaron. Creo que se ven bonitos. Y también son del número 38. Y tienen en color rojo si no me equivoco. Y color beige también. Entonces si gustan pasar en la descripción les voy a dejar todos estos enlaces. Porque sí me gustaron. Me gustaron. El siguiente set es uno que he visto muchísimo por todos lados. Es este pantalón que es como abierto de los costados hasta la parte de arriba. Y es como medio acampanadito. Yo pienso que lo voy a venir cerrando un poquito. O a lo mejor con un chorcito en la parte de abajo. Un chor negro para que no se me vaya a ver tanto de aquí. Porque sí está demasiado abierto. Pero me gustó mucho. Es muy cómodo y se estira. Y no está transparente en lo absoluto. Y este venía acompañado de una blusita roja. Que es uno de los colores que me encantan. Y se ajusta de la parte de abajo. Trae sus botoncitos en la parte de abajo. Ahora, esta siguiente camisa me encantó. Me encantó, me encantó. Es negra como a los hombros. Pero se ajusta de la parte de abajo. Entonces eso me gusta siempre para no andarme desfajando. Si me tengo que agachar que no se me levante la camisa. Está como que te veas como arregladita. Pero, ¿saben qué es lo padre? Que miren las mangas. Se me hicieron súper bonitas. ¿Por qué no? Como una... Algo diferente. Como... El material es como si fuera... No sé. Es que no se le pega la pelicita. Es como grueso. Pero no tanto. Algo que les puedo decir es de que... No tiene costuras en las mangas. La mayoría yo creo de estas páginas. Tienen cortes. Pero no se despelusan. He usado despelusan esta palabra como mil veces. No se empiezan a soltar hilitos ni nada. Son unas telas que cortan ellos. No sé cómo le hacen. Pero no se corre la tela. Pero no tienen costura. Esta blusa no tiene costura en las mangas. Pero en lo demás sí. Pero yo creo que eso es... No se ve. Al final de cuentas yo no lo veo. Pero solamente quería hacerles saber. Ahora elegí esta siguiente blusa. Porque me gustó mucho el estampado. El color. Y aparte que la manga como algo así flojita. Imagínenselo con unos jeans bien ajustaditos. Hasta me dan ganas de cambiar mi salir cuando veo toda esta ropa así tan bonita. Ejemplo. Esta blusa en la parte de abajo es donde tiene el corte. Más no tiene la costura. Igual está bien para que no se te vaya a transparentar la costura por el pantalón. Me gusta mucho. Me gustó mucho esta blusa. No me la he medido. No sé cómo me queda. Pero siento que está abierta en la parte de enfrente. Es como cruzadita. Pero a lo mejor sí está algo abierta. Igual puedo ponerle un segurito. Yo soy como las abuelas. Entonces a lo mejor le pongo un seguro. Para no andar enseñando tanto chicharrón. Pero les digo a lo mejor con unos jeans altos. Detalle alto. Ahora la siguiente blusita. Esta me la imaginaba un poco más larga. Para ser sincera no. Viene algo cortita. Pero me gustó mucho el color. Es como un tipo crop top. Pero de manga larga. Y a los hombros. O sea si eres bajita. Yo pienso que no te queda tan corta. Pero si eres de alta. Y como de torso más larguito. A lo mejor sí te va a quedar corta. Pero igual a lo mejor sí la quieres. Con unos shorts. O a lo mejor como. Hasta con la falda. Pienso que se miraría bonito. La falda es como tipo talla alto. Pero me lo imagino más como con un pantalón. De mezclilla a la cintura. Se miraría muy bonita esta blusa. Ahora sí creo que voy a pasar como con las prendas. Este. Más frescas. Para comenzar. Tengo este. Rumper. Que de hecho me lo quería poner el otro día. Pero dije no. Es que luego me lo pongo. Y ya luego lo dejo por allá. En otro lado. Ya no sé ni dónde. O lo doblo. O lo cuelgo. Y ya nunca lo encuentro. Este. Como para cuando quiera hacer el video. ¿Saben? Entonces lo quise dejar aquí a la mano. Me gustó mucho los colores. ¿Saben? Este color azul. Rey. Me gusta. El estampado ya. No está ni muy veraniego. Pero siento que está como despidiendo. ¿Saben? He visto estos rumpers. Hasta con unos. Como. Cardigans. Así como de este material. Arriba. Y se ven bonitos. Como ni frío ni calor. ¿Saben? Como hasta con unos huarachitos. Nada más como para darle. Un toque diferente a tu. A tu. Rumpers. Un saquito. Y con estos. Y se ve bonito. Se ve bonito. Más o menos. Le voy a tratar de ponérmelo así. Para que puedan ver. Y tiene como un cordoncito. En la parte de arriba. Como si fuera un collar. Pero pasa por las mangas. Aquí. Me gustó. Se ve bonito. Y tiene. Este. Un tipo con bolsitas chiquitas. Tengo aquí otro traje. Es otro. Rumpers. Chiquito. Rosa. Igual. Está hermoso. Este pensé que me iba a llegar. Antes de ir a la playa. Y me lo quería llevar. Pero bueno. Me llegó después. Pero me gustó. Creo que me llegó como tres días después de que me fui. Ya tengo algo como unas dos semanas con estos paquetes. Entonces sí. Me gustó mucho el estampado. Tiene como. Me gustó mucho. Tiene como el encaje. Y aparte que les digo. Ese color está bonito. Otra vez te lo puedes poner con un. Si no eres de mucho enseñar así. Puedes usar un suetercito en la parte de arriba. Una chamarra de mezclilla. De esas como flojas. Rotas que se están usando. Y queda muy bien. Por último. Creo que tengo este set. Que es un chorcito. De gamusa. Con corte en láser. En la parte de abajo. Como un detalle. Y también viene con su blusita. Es un poco corta. Es crop top. Pero igual. Se ve bonita. La verdad. No me los he medido. No sé. Cómo me quedarían. Esto dice que es talla L. Pero no estoy segura. En la descripción les voy a dejar las tallas. Con los nombres de las prendas. Para que así se puedan guiar un poco mejor ustedes. Y de todos modos. En la página siempre viene una guía de tallas. Para que te midas. Y en centímetros o pulgadas. Como tú quieras medirte. Para que te des una idea mejor del tamaño de la prenda. Y así elijas la talla correcta. Ahora sí vamos a pasar con la página de Shein. Que son menos prendas. Lo primero que tengo aquí a la mano. Es esta falda. Es una falda de lápiz. Un pencil skirt. Y es en color. Camello. Cam. ¿Color camello? ¿Le llaman? Un color cafecito. Me encanta este color. Otra vez estos colores son algo que no nos debe faltar en esta temporada. Y a mí me gustó como para acompañarlo con esta blusa. Para serles sincera. Por eso elegí esta blusa. Porque me gustó como el... No sé. El velo de aquí. Dije. Oh. O es algo diferente. ¿No? El velito. Más el estampado. Y no sé. Me gustó. Sentí que era algo retro. Bonito. Viéndolo bien. A lo mejor con unos tacones de plataforma que tengo ahí rosados. O hasta con... Con unos tacones rojos. Se miraría... Padre. Como dándole un poco de esto. Me gustó mucho la blusa. Igual con unos jeans. Con cualquier otra prenda. Y de esta también la tengo en... Esa misma falda. La tengo en color rosa palo. Y me la medí. ¿Saben qué? Me quedó al puro. Me gustó mucho. Y tiene como una pequeña... Abierta en la parte de atrás. De este tamaño. No es la gran cosa. Pero... Es como por comodidad. Para que puedas caminar bien. Pero no está muy ajustada así. Pero igual se estira. Este sí no hay pierde. Si agarras una talla más chiquita. Te va a estirar. Entonces... Este sí no hay pierde la talla. Me gustó mucho. Y yo para esa falda elegí a lo mejor para la rosita esta blusita. Igual puedo elegir cualquier otra. Pero sentí que se mirarían bonitos los colores. A lo mejor con un nudo en la parte de enfrente. Y con unos tacones dorados, por ejemplo. Ya que tiene un poco de amarillo dorado esta blusita. Y la falda. Creo que se ve bonito. Y aparte no andas enseñando tanta piel. Pero te ves elegante. Siento... Siento eso. Ahora, esta siguiente... Esta siguiente... Creo que toda esta orden de Shein fue de gamusa más que nada. Tengo esta otra blusa. Que esta yo ya la tengo en color palo. Rosa palo. La volví a encargar. Pero ahora en verde militar. Ya saben que este color es tendencia en esta temporada. Y pues como ya la había tenido yo. Ya sabía cómo queda. Ya sabía yo que sí me iba a gustar. Entonces decidí volverla a encargar. Pero en diferente color. Porque me gusta mucho. Realmente esa blusa es muy cómoda. Y está bonita. Y no se transparenta. Tengo hasta de otros estilos de este mismo material. Y me encanta. Ahora, esta siguiente prenda. Es este pantalón negro de rayas. Que también me medí. Y me gustó mucho, mucho. Siento que arma muy bonita la figura. Y creo que tiene bolsas. Sí, tiene bolsas. Pero les digo, tiene una cintita en la parte de enfrente. Como para hacer un nudo. Me gustó mucho porque es cómodo. Y está gruesito. Ahora, yo lo elegí con una camisa amarilla mostaza. De manga larga. Que va muy bien. Y también es de esta página. La última prenda fue esta blusa. Que otra vez siento que otoño, guindo. Va muy bien. Lo único que es muy delgadita. Pero otra vez puedo combinarla con una chamarra de mezclilla. En la parte de arriba. Son prendas que puedes tú imaginártelas de diferentes ideas. Para que las puedas utilizar en cualquier temporada del año. Entonces, eso no hay pierde. Creo que ahora sí hemos llegado al final. Muchachas, esto ha sido todo por este haul. Pero no me quiero ir antes sin mencionarles nuevamente. Que en la descripción tenemos enlaces para el canal de vlogs. Que nos sigan en Instagram, en Facebook. Que pasen a visitar nuestra página web. Donde estamos vendiendo cachuchas o gorras. Como quieras llamarles. Suéteres, playeras, camisas. En la descripción les dejo todos esos detalles. Y el Instagram a esta página. Por si gustan apoyarnos. Ahora sí, vamos a pasar a todo lo que está en esa bolsa. Se lo pueden llevar. Y va a ser internacional el sorteo. Lo único que tienen que hacer es dejarme un comentario en la descripción. Diciéndome cuál fue su prenda favorita de todas estas. Cuál fue tu prenda favorita. Y tu nombre, edad y de qué país me estás viendo. Ahora, este sorteo va a estar abierto por una semana. Así que ya saben. Y otra cosa, estar suscrita a este canal de Lupita Ríos. Y al canal de Lupita Ríos Vlogs. Y darle me gusta o like a este video. No es requisito. Pero si tienes redes sociales. Seguirnos ahí nos ayudaría en mucho. Pero simplemente déjenme un comentario. Suscríbanse a los dos canales. Regálenos un like. Y no olviden dejar su comentario para asegurar su entrada. Y yo estaré anunciando el sorteo. Realmente, muchachas. Esto es maquillaje que yo no necesito. Yo ya tengo suficiente. Lo que puedo. Lo regalo a familiares, amigos, amigas. Todo eso. Entonces, esto es algo que yo no necesito quedarme. Ni esto tiene que ser un sorteo falso. Para que no piensen. Esto se va a ir a la casa de alguien. Yo necesito encontrarle una nueva dueña a esto. Es demasiado para mí. Así que alguien de ustedes lo va a tener. Y síganos en Instagram. Porque por allá voy a estar sorteando otras bolsas. Con muchos productos. Con mucho maquillaje. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por vernos. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!